El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, podrá ser presidente de su partido hasta 2024, así lo avaló el Consejo Político Nacional durante la noche de lunes. De acuerdo a lo señalado, el periodo de Alito concluiría el 18 de agosto del 2023, pero con la prórroga para permanecer al frente del partido, podrá permanecer hasta el 2024, ya que el Consejo Político Nacional del PRI aprobó una reforma a los estatutos del partido para que Moreno pueda permanecer en la dirigencia. Con 458 a favor y 0 en contra, se aprobaron diversas disposiciones para adecuar su marco normativo y armonizarlo con el marco jurídico electoral, aprobado con el Plan B de la Reforma Electoral. Alejandro Moreno señaló que con estas reformas, los priistas estamos avanzando para lograr ganar las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila. Los priistas estamos avanzando, concentrados en conquistar los triunfos de Coahuila y el Estado de México. Nada ni nadie hará que nos distraigamos del mayor reto que enfrentamos. Vamos fuertes para ganar, mencionó el dirigente priista. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.